Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Istacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sexta unidad. Embriología, fisiología e histología pulpar. El tema que voy a leer dentro de la fisiología pulpar es el de la función nerviosa de la pulpa o factor neurogénico. Los mecanismos periféricos del dolor. Las fibras nerviosas primarias aferentes pueden ser mielínicas o sin mielina y pueden clasificarse de acuerdo a su diámetro, velocidad de conducción y función. Se sabe desde hace más de 40 años que unas pequeñas fibras aferentes están asociadas con el dolor y que el dolor de tipo agudo, bien localizado, se debe primariamente a la activación de fibras mielínicas, a delta. La sensación de dolor difuso y pobremente localizado, duradero, se relaciona con la excitación de las fibras nerviosas aferentes, sin mielina. Ejemplo del primer tipo, es la colocación de gutapercha caliente en un diente, y el dolor producido. Para el segundo tipo, un ejemplo es el dolor sordo, que caracterizan ciertos dolores dentales. Los nervios de la pulpa incluyen fibras aferentes primarias, que están involucradas en la transmisión del dolor, así como fibras aferentes simpáticas, que modulan la microcirculación de la pulpa, que cuando son estimuladas, causan que las células musculares lisas, que rodean las arteriolas, y esfínteres precapilares, se contraigan, y de esta manera, se reduzca la circulación de sangre en la pulpa. Johnson, encontró que en los premulares humanos, el número de nervios amielínicos que penetran a la pulpa, alcanza máximos de 1800 axones, después de la erupción, y alrededor de 700 axones mielínicos. Se especula que algunos de los primeros, al renadurar se convierten en mielínicos. Algunos autores, denominan fibras tipo A, mielínicas, y fibras tipo C, sin mielina o amielínicas. La mayoría de las fibras nerviosas, que entran por el foramen apical, están agrupadas en haces paralelos de la región central de la pulpa radicular, y no se ramifican sino hasta la pulpa cervical o coronal. A medida que se acercan a la periferia pulpar, las fibras pierden su recubrimiento mielínico. Asimismo, se subdividen repetidamente, formando una red interconectada de fibras nerviosas, denominada plexo subodontoblástico, o plexo de ráschico. Desde este plexo, parten fibras hacia la dentina. Se estima que, por cada fibra nerviosa que entra a la pulpa, existen, al menos, ocho ramas terminales, en la zona dentino pulpar. Los patrones de distribución de los elementos neurales en las denticiones primaria, y permanente, son similares. Sin embargo, al comenzar el proceso de resorción fisiológica, los haces nerviosos primarios se degeneran, a pesar de que el aporte sanguíneo permanece casi intacto. Solo unos pocos nervios están presentes en la pulpa coronal de dientes con resorción completa de raíz. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.